Música Mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz lunes de rebajas aquí en Ross Les platico que el día de hoy se rebajaron todos los vestidos Y también solamente mis amigas, el departamento de mujeres Hubo muy poquita rebaja comparada a otros días, pero pues vamos a ver qué fue lo que rebajó Empezamos aquí con esta en tamaño grande, que era de 12, la tienen por 8.50 ya Y la marca es Emily Daniels Manguita 3 cuartos Aquí está esta otra Era de 13, la tienen por 8.99 ya Blusita para andar en casita 4 dólares, original era de 6 Es así de la parte de abajo Otra que va a tener la etiqueta también por acá metida abajo del brazo Esta sale en 9 dólares también, original era de 13 Viene con su cadenita Notations En 7 dólares original, esta era de 10 Vean, qué color tan fuerte 5.50 original, esta era de 8 Esta con amarillo En 10 dólares original, esta era de 10 Me imagino que va a ser marca buena, así es Markham New York Aquí al lado tiene estos botoncitos bien bellos Es como cruzada 7 dólares, original este era de 10 Es ligerito, fresco 6.50 original de 13 Este suetercito que nada más dice smile, sonríe Otra en amarillo por 9 dólares, original esta era de 13 De tie-dye en 10 dólares Original de 15 Aquí tenemos estos, están bonitos Estos están en 13 Y eran de 19 Original Son bastante larguitos Se me hace bonito Me gusta para mí, no sé si lo tendrán más pequeñito Porque se mira como que vienen muy grandes Soho en 12 dólares 16 precio original De 15 original está ya por solamente 10 dólares Y la marca Splendid 7 dólares Era de 10 NYCC en 10 dólares Todo esto es tamaño grande, ok Otro, vean este está bonito ¿Qué marca es? Retrology Está en 7.50 y era de 11 Me gusta eso Me gusta la manguita Y me gusta como cuelga de aquí De la marca Hurley Es como un rompevientos ligerito En solamente 12 dólares Original este era de 17 Otro ligerito para no tener nada de calor Mis amigas En 8 dólares Original Este era de 12 Me gusta el color Vean este también Qué bonito color Está en 10 Original era de 15 La marca es Parece que Cali Tiene su gorrito De la misma marca En 9 dólares Este original era de 12 Columbia De 17 original Este era de 25 Un rompevientos bien bello Me gustan los colores Precio original Precio original de él 75 dólares Tienen dos de esos Otro Pero de la marca New Balance Que está en 16 Este original era de 23 Es un poquito más grosecito Que este Calvin Esta está de cuellito en V Por 7.50 Original era de 11 Parece que la seca O la tienen pequeñito Aquí solamente Es como un negrito Deslavado Esta me gustó Por las florecitas Y el color tan rosadito Bonito Era original De 12 La tienen por 8.50 Y la marca Es Amber Polo Club En 5 dólares Original Esta era de 7 Calligraphy De 7 dólares Esta original Era de 14 15 dólares Como pueden ver No hay mucha marca En tamaño extra grande Vean la manguita esa Como es Y tiene Elástico en la parte de abajo Está en 10 dólares Original era de 16 Marca Mark New York Sweet Rain Ah esta está de Esta a precio regular Es en 3X Tiene corazoncitos Que bonita Tienen uno de estos En extra grande Por 13 dólares Y este de La marca Calvin Parece que también Es extra grande Ah no Este es extra pequeño Lo tienen en el gancho Equivocado 9 dólares Original era de 13 En 1X Hubo algunas rebajitas En chorecitos Esto es de la marca Nike Y era de 15 dólares Vean ese precio Solamente 6 dólares Por chorecitos De buena marca Impresionante De 10 dólares Este original Era de 15 En negro También marca Nike Otro de la misma marca Por 10 dólares Es así Como arrugadito Se mira Aquí tienen un pantalón Que es Kenny De la parte de abajo Sale 9 dólares Original Era de 13 Como Biker Shorts De Nenet Lepore En 5.50 Original este era de 8 Así que ya son buenos descuentos Mis amigas Se pueden encontrar Ropa súper barata Vean este Solamente 5.50 Para andar en casita 5 dólares Recuerden Que si no enseño Su medida de ropa O su size Pregúntenme Y yo busco ¿Ok? Porque es muchísima ropa Para enseñarles todos Este es en 2X 5.50 por él Es un poquito más larguito A ver De la marca Vans Parece que también En 3X Sale por 14 dólares Extra pequeño De solamente 6 dólares Y este original Era de 12 Les voy a decir algo Ok Cuando compren ropa O cuando anden De compras aquí Asegúrense bien Que esta etiqueta De abajo No se alcance a mirar Porque muchas veces Mis amigas Terminan pagando El precio Este Que el precio De arriba Aquí la muchacha Lo puso mal Pero Siempre revisen eso Porque si la mayoría De veces Toma la etiqueta Que está abajo No se por qué 5 dólares Por esto Estas están pequeñitas Vean eso 7 dólares Original Eran de 10 En extra pequeño La marca es esa Yeti Están chiquititas De la marca Nike En 17 dólares Esta era de 25 Aquí tiene una otra De 10 En 9 dólares Tommy Hilfiger Ven que bonita Esta Está en 15 Dolaritos Original Esta parece Que era de 22 Dólares Vamos a pasarnos Esas Que no me gustan 7 dólares Por esta Ah no Es 6 La magista rata Siempre se anda Queriendo robar Un dólar Calvin En 12 dólares Tops Para hacer ejercicio 8.50 Original Esta era De 17 Ya es Medio precio Mis amigas Alguien dijo El otro día En uno de los videos Que qué descuentos Ni qué descuentos 6.50 Por este Mis amigas Si son buenos Descuentos Esta persona Ocupa ir a la MA Para que vea Cuanto le van a costar Ahí todas estas prendas Yo sé Lo que van a decir Algunos Si pero allí Son los nuevos Modelos Que están saliendo Mis amigas Yo he ido al MA Y encuentro ropa Que tienen aquí En la MA Así que no No es cierto De que todo el tiempo Yo sé Que si hay modelos Más viejitos Pero no todo el tiempo 9 dólares Original esta de 17 También de la marca Nike Precio original De Elvan 70 dólares Piden echarle Una vueltecita A las cosas De casa Porque ya saben Que me encanta Pasar por aquí 4 dólares Por las ardillitas Nada más a ver Que de nuevo Han traído 10 dólares Por estos Compadres enamorados Y aquí tienen Este para la lechita El cafecito De la mañana En solamente 4 dólares Vean estos Súper grandes ¿A cuánto están? Aquí tienen otro En la parte de abajo Son de 20 dólares Y los más pequeños En 15 Uy También estos Están bonitos En eso Salen Porque aquí tienen Otros dos 15 dólares Pero parece que Este es más grande Va a ser de 20 De seguro 18 dólares Ya le quería subir Yo 2 dólares No tienen mucho Pensé que iba a haber más Si tienen compra conmigo Ahorita Ténganme paciencia ¿Ok? Porque se vació La tienda un poco Recuerden que ahorita Viene muchísima gente De México A hacer sus compras aquí Para regreso a clases Y siempre las tiendas Se vacían un poco En estos días Yo pienso que Unas tiendas más Y se vuelve a llenar Porque si nos dejaron Barridos Si ustedes son Tamaño petit O sea Los tamaños más pequeñitos Como para una mujer chiquita Que siempre les he dicho Hay algunas cositas Que rebajaron Vean esto A 49 centavos Este era De 11 Original Es un pantaloncito Sueltecito Miré varias prendas Que rebajaron A ese precio Mis amigas Que es Un precio Buenísimo 6 petit Este que era De 16 Igual También lo tienen Por 49 centavos Y es así Un skinny jean Este era de 20 Lo rebajaron A 14 De la marca Jessica Simpson Y aquí tienen otro Yours Modern Parece que es la marca 49 centavos También Este era de 15 dólares Súper Súper Ofertones De 49 centavos Que original Era de 15 Mis amigas Con estos precios Les digo Increíbles ¿Dónde está la persona Que dijo Que qué ofertas Son esas? Quiero pelear Ahorita Vean eso Otros Este pantaloncito Bien bonito Este tamaño 16 Es así Igual 49 centavos No se salgan Eso no es nada Vamos a ver Si encontramos Uno más Aquí está Este es el AZ Denim De 13 Ya lo tienen Por 49 centavos Así que ya saben Si son tamaño Pequeño Vénganse Y pueden encontrar Buenos descuentos En esta sección 5 dolaritos Están por un par De pantalones Como les digo No es Nada Mis amigas Con gusto Los pago Otro Si es igual La misma cosa Bueno Así se va a mirar Amarradito Bien bello Soltecito Vean las botellitas Tienen en este color Tienen en este color Y en este color hermoso De la marca Ruba En solamente 11 dólares Esta también Es muy buena marca Y aquí tienen Los vasitos De columbia Que salen En solamente 9 dólares Con su copote Este color está hermoso Y es de la misma marca 8 dólares Este que dice Playstation Pero es todo plástico 5 dólares Por ese Este color También bonito Que me gusta 17 dólares Y a ver Este en amarillo Bien grandote 12 dólares Solamente Otro De 13 dólares Parece que los que llegaron El día de hoy Fueron puro columbia Vean ya están trayendo Los throws O cubijitas Halloweenas 10 dólares Esta Y 10 dólares También la que es Toda naranjada Creo que la naranjada Tiene fantasmitas Y la otra Tiene calaveras Y esto tiene Un poquito de todo 10 dólares Ah las tienen En gris también Por el mismo precio Pues las iba a llevar A los zapatos Y que creen Está súper vacío Las iba a llevar A las bolsas Igual Súper vacío Mis amigas Les digo que Nos dejaron Barriditos Pero bueno Es lo normal Ya estoy acostumbrada A esto 13 dólares For free David Vean esta Que bonita Manguita larga Así que me vine A la ropa TKNY De 25 dólares Precio original De ella 89 Este es así 13 dólares Por Emily Daniels Parece que esta Tiene dorado La manguita larga Y botón Todo al frente Este color Este color Está hermoso 12 dólares Por ella Con elástico En la manga 12 por esta Otra con doradito A las orillas Que sale En 17 Y es Mark of New York Esta está Súper pero Súper ligerita Nada de caliente En azul Con florecitas 17 dólares Por esta Verde De 17 dólares También Manga larga Pero es fresca La tela No hay nada De marca Mis amigas Todos se lo llevaron Adrián Vitidini En rojo Por 11 dólares Como pueden ver Nos dejaron Nada más Lo que no es de marca Esta de Emily Daniels También está muy bonita 13 dólares Igual Tiene como doradito Plateadito Toda la blusa Oh Otra de Mark of New York Esta me gusta 17 dólares Por ella Es sueltecita Qué bonita Vean Todavía un jalón Mucho Emily Daniels El día de hoy Eso sí Me dijeron Que la carga Llegó bastante Pero bastante Pesadita De ropa El día de hoy Y sí la ocupamos Así que esperemos Que ya para mañana Tengan más cosas fuera Especialmente Zapatos Porque ando en busca De zapatitos Vean Otra con plateadito Alrededor Igual de la marca Emily Daniels Bueno mis amigas Nos vamos Que el eterno Me los bendiga Nos miramos aquí Mañana Adiós